Y cambiemos de noticias a las 6 de la tarde con 45 minutos, pues la personería de Guarne convoca a los ciudadanos con nacionalidad venezolana a una jornada precisamente para población migrante y refugiada en Colombia. Allí se brindará acompañamiento para el registro en el RU. El próximo viernes 14 de julio, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, en el parque principal, vamos a estar desarrollando una jornada de atención integral para población migrante, refugiada, colombianos retornados y población de acogida, la cual tendrá varios servicios en oferta para estas personas. El objetivo principal de la jornada es hacer el preregistro asistido de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran escolarizados en el municipio de Guarne y que tengan nacionalidad venezolana. Esta población está en el momento priorizada para hacer la regularización de su condición migratoria, entonces digamos que el enfoque principal es poder iniciar el proceso de regularización de estos niños y niñas para garantizar el acceso a sus derechos fundamentales. Sin embargo, también vamos a tener otra oferta de servicios que tiene que ver con el aseguramiento en salud para las personas que ya tienen su permiso por protección temporal, el tema de la solicitud de la encuesta del CISBEN y otros servicios de salud relacionados con el tema de anticonceptivos y algunas actividades de prevención de VIH. En este momento solamente está habilitado el preregistro para obtener el permiso por protección temporal para niños, niñas y adolescentes que se encuentren escolarizados o que estén en algún proceso de restablecimiento de derechos. Para adultos únicamente está habilitado para las personas que ingresaron sellando su pasaporte, es decir, que su pasaporte esté vigente y haya sido sellado en punto fronterizo. En esta jornada también vamos a realizar entrega de algunos permisos por protección temporal que han sido reclamados en Migración Colombia y de ellos solamente tenemos 250. Entonces, más o menos por ahí va la cifra con niños y niñas escolarizados, pues esperamos que todos los que no hayan hecho este proceso de preregistro puedan acercarse y también estamos estimando que sean alrededor de 200 niños y niñas. Ya desde la Personería Municipal se emitió una circular para la Secretaría de Educación para que los niños puedan obtener estos certificados y agilizar un poco el trámite de solicitud del permiso.